Entre Cres en Familia Como decíamos el viernes pasado, 30 años, condenaron a 30 años de prisión a 5 hombres, entre ellos el hijo del comerciante Ramón Sánchez Monzo, de 85 años de edad, fueron hallados culpables de su rapto y posterior desaparición. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público contra los imputados Winston Antonio Rosa Salas, José Antonio Polanco Salcedo, José Reyes Moya, Francisco Javier Estrella y Julio César Sánchez, hijo del comerciante desaparecido. El caso fue conocido por jueces de otro distrito judicial debido a que los magistrados locales se inhibieron, ya que tienen vínculos con involucrados en este caso. A excepción de Julio César Sánchez, los imputados seguirán cumpliendo la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta De este municipio de Moca, el hijo de Monzo seguirá cumpliendo la medida de coerción no privativa de libertad hasta que el caso sea ventilado en todas las instancias. Del comerciante Ramón Sánchez no hay rastro desde el pasado 27 de noviembre del 2013, cuando fue raptado en su casa de Villatrina, Moca. Intentativa de Seguridad. En violación a los artículos 2, 265 y 266 del Código General Dominicano. 1, 2, 3, 5, 8, 3, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, 10, 0, 9, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0. ¡Gracias! 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 Una sentencia, tiene 30 años para sus hermanos, una sentencia que no es justa, somos inocentes. Mis hermanos, ellos lo acusaban de secuestro, el secuestro tiene que reunir una serie de elementos que lo constituyen como el que se exige el rescate por la persona secuestrada. En el caso específico de la especie, el doyo que en el tribunal fue que barrió la calificación y lo condenó a todos y que por tentativa de secuestro. La tentativa de secuestro no existe, tú o me secuestras o no me secuestras, pero ¿cómo tú intentas secuestrar? Ellos hicieron mención de una persona que planifica este hecho, ¿por qué no aparece el quien planificó? El hijo del hoyo que se hizo, eso fue que definieron como el que planificó. Porque determinaron que ellos entraron supuestamente abriéndole la puerta, ¿a quién se la abrió? ¿Y entonces fue el intelectual él? Exactamente, eso fue lo que dijo la sentencia. ¡Ay, de mí! Escuchábamos este caso que desde el 2013 se venía ventilando en los tribunales y luego de esta sentencia de 30 años de prisión contra estos cinco hombres acusados del rapto y la desaparición del comerciante Monzo Sánchez, veíamos la reacción el pasado viernes en los tribunales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!